Este cráneo fue aliado a las faldas del Chachani como parte de un macabro hallazgo. Costillas y restos humanos con más de dos años de haber estado bajo tierra. Cabellos y restos óseos fueron descubiertos por los niños de la zona. Han ido con un perrito que se llama Coco. Ellos han estado caminando desde la mañana por ahí con el animalito. Entonces el animalito por el olfato ha dirigido a la fosa. Se acerca a la fosa y el niño se acerca al lugar. Entonces al ver y acercarse a sus compañeros llama, venga, venga, que hay muertos. Entonces los niños se acercan y uno de los más pequeños se asusta. Aún se podía ver el collar de la joven de aproximadamente 18 años de edad. Muy probable una de las decenas de jóvenes desaparecidas y que no retornaron a su vivienda. El Instituto de Medicina Legal llegó hasta este descampado lugar después de una dura travesía.